Bueno, es un beso seguro. No puedo creer que al fin hoy tendré mi primer beso. ¿Beso? ¡Señorita Máquima! Disculpe, una cerveza, por favor. Señorita Máquima, siéntese acá. Es la primera vez que la veo en persona. Denji, ¿te vas a besar con alguien? ¡No, claro que no! ¿No? ¿Pero que no me ibas a besar? ¡Bueno, sí! Disculpe, otra cerveza, por favor. ¿Qué decías del beso? No quiero que la señorita Máquima me vea a besar a Jimeno. ¿No me darás un besito? Pero, siendo sincero, tengo muchísimas ganas de un besito de lengüita. No me queda más que hacerme pendejo. La feina too. La feina too. No me pierdas la wantú. Gracias por ver el video.